En la calle se rumora, el gatito que tenía la dejó y no tiene novio ahora. La triple S, suelta y sueltera, sin nadie que la joda, ya no la jodan de boba. Y a la mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona. Salió de esa cancha, bellanca la gacha.